Parte de los 12.000 ganadores diarios jugando Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Bienvenidos al sorteo 6443. Estamos en Cafeterito Noche para el jueves 23 de febrero. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento, las baloteras. Compra tu raspa y listo. En todo el eje cafetero, en los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237.000 millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Este es el resultado. Gana el número 7. 4. 1, 6. El resultado, verifiquemos juntos. Gana el número 7. 4, 1, 6. 7, 4, 16. Es el resultado delegado. Eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Hoy queremos saludar a todos los apostadores en Río Sucio. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.